Eddie, Eddie, un par de preguntas. En caso de salir victorioso mañana a Fran Sánchez, ¿qué futuro le ves en el año 2022? Pues vamos a estar buscando la pelea de campeonato mundial. Realmente ya ahorita ya está en el número 4 del CMV, está dentro de los 5 primeros en todos los organismos. Entonces, seguir trabajando, seguir aprendiendo y empezar a buscar a los campeones. Sería el primer campeón mundial cubano de peso completo y usted sería el primer entrenador que lleva un campeón mundial cubano de peso completo. Ojalá y ojalá y se nos dé, estamos muy emocionados y más que nada la disciplina que ha mostrado Fran, el hambre que ha mostrado en el gimnasio, el aprendizaje que ha tenido poco a poco durante los campamentos, creo que nos da la pauta para pensar en eso. Y a propósito, una pregunta sobre Canelo Álvarez, ¿será una fantasía lo de Canelo contra Uzi o eso es una posibilidad que pudiera ser potencialmente real? No, no, de ninguna manera creo que no hay ninguna posibilidad de que pelee con Uzi, Uzi es un peleador de peso completo, ya muchas las divisiones. No, para él tenemos ahí a Frank Sánchez, que creo que será una gran pelea. ¿Y Benavides? También, pues está en el peso del Saúl, está Benavides, está Charlo que quiere subir, hay bastantes boxeadores. Lo bueno es que hay porque hay veces que se escasean, no hay con quién pelear, pero ahorita a lo bueno es que está haciendo. Sí, porque después que Saúl gane los Álvarez y derrota a Macau, ya tendría que regresar a la 175 o a la 168, ¿qué usted cree? Vamos a buscar a la 75, también vamos a buscar a los campeones, está Ibol, está Etervie, está Smith, están varios. Vamos a ver qué lo que sale. Bueno, esperemos que se den esas peleas, muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Un abrazo, bendiciones.